A la llegada del cuerpo del estudiante Ciro Castillo Rojo a la ciudad de Arequipa el día lunes, Doña Rosario arribó a las 9 y 30 de la mañana de este martes para reencontrarse con su hijo. Bueno, la verdad es que ahorita estoy un poco nerviosa porque voy al encuentro de mi hijo, ¿no? Sí, sí, Dios me ha hecho el milagro. Yo le pedí mucho a nuestro Cristo morado y yo sé que este mes es el mes de los milagros y me lo ha hecho, no los ha hecho porque llegamos a encontrar nuestro hijo. Pero ahorita vamos a empezar un nuevo capítulo que es saber qué le hicieron, por qué le hicieron y quiénes fueron. Rosario García Caballero llegó acompañada de su hija María Gracia, quien señaló que aún creen que Ciro pudo haber sido asesinado. Yo comparto la opinión de mi familia, sí, me parece muy extraño la forma en que se ha encontrado. Creo yo que hay muchos indicios los cuales ustedes han visto que ha pasado durante toda esta búsqueda, todas las cosas que han sucedido, ¿no? Creo que hay que seguir con la búsqueda, que lo que queremos realmente, no solamente de mi familia, sino muchas personas que están atrás de nosotros, es saber la verdad. ¿Se retició que usted en la denuncia que su hijo no muere accidentalmente? Sigo diciendo lo mismo, que a mi hijo le han hecho algo, porque donde lo han encontrado da mucho que pensar. La madre del estudiante también agradeció el apoyo a la población de Arequipa en este momento de dolor. Gracias, gracias a todo Arequipa, muy agradecido por el trato que nos dan, por el amor que nos demuestran. Estoy muy agradecida a todos ustedes. Me ha emocionado, me ha emocionado mucho porque mi esposo me comentó, ¿no? Me comentó todo lo que habían hecho y estoy agradecidísima con todo el pueblo de Cayoma, con todos ustedes. Me siento una arequipeña más. También manifestó que regresarían al Valle del Colca para agradecer el apoyo brindado en todos estos meses de búsqueda del cuerpo de su hijo. Gracias.